¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF con vosotros en otro nuevo episodio de Pokémon New Snap. Bueno, estamos en el episodio quinto ya de la serie, vamos, seguimos de exploración. Anteriormente estuvimos completando toda la zona de Miriadis, completamos la playa solrosada, completamos el arrecife de Miriadis y completamos la fosa de Lensis, que lo más seguro es que tengamos que llegar al nivel 3 para desbloquear ciertos niveles más abajo, ¿vale? Lo que sea, fondo marino noche, fondo marino 2, fondo marino lo que sea, ¿vale? Lumini, por ejemplo. Pero bueno, seguimos hoy avanzando hacia el bosque cambiante, así que volvemos a Belus, volvemos otra vez a Belus. Ya sabéis, como siempre, si os está gustando la serie, comentadlo, compartidlo con vuestros amigos, dejad un buen like, suscribiros activando la campanita para no perderos absolutamente nada, ya que próximamente estaremos con Resident Evil Village, Resident Evil 8, los sustos y la diversión está asegurada, ¿vale? Tengo muchísimas ganas de ese juego. De hecho, no he visto ni un solo trailer, ni he jugado la demo, básicamente porque no tengo PlayStation 5 todavía. Pero bueno, podemos, mejor así, ¿no? Para llevarnos la sorpresa. El Trevenant. Ya tenemos a un Kik, Cleo. Por ahí arriba tenemos un... Spur. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Uy, eso. Le va haciendo levantar la roca. El Trevenant. Es el Trevenant, ¿verdad? Es el Trevenant, diría yo, el que levanta la roca, ¿no? Hay algo por ahí que se me escapa. Con signos de interrogación, niebla, que no se ve nada. ¿Pero qué es esto? Un petán. ¿Derlen? Toma manzanita, ¿Derlen? ¿Come, Derlen? Oh, allí tenemos una... Cristaflor. Un Spur. Pancham, perdón. Ahí tenemos algo escondido. Ah, un Anfezam. Vale. Mira, un Shiftry. Pul Basur. Vale Amfezan Y aquí acaba la ruta, ¿no? Pues no, no acaba aquí Oh, no Vale, este Pokémon es nuevo No lo he visto en mi vida Pensaba que era un Standler, pero no Ahí, Cristaflor Que hay que sacar la foto Ahí hay algo que no sé lo que es Ah, es el Kicleon Es el Kicleon Es el Kicleon, hombre Bueno, pues nos quedamos sin foto ya Tendremos que esperar A que se termine la ruta A que se termine la ruta Parece ser que este bosque Es bastante largo la ruta, ¿eh? Bien, beware Pues aquí vamos a tener que ¿Qué es eso? Drampa Tiene pinta de ser Un Pokémon Dragón Es la primera vez que lo veo en mi vida Otro Drampa El Kicleon O el Basur Drampa No tengo fotos Maldición Ahí está al final Un Lothar Vale, pues Hagamos la ruta de nuevo Otra vez Ruta bastante larga, ¿eh? El bosque cambiante ¿Quién lo diría? Bueno, tenemos aquí a Trevenant Con dos estrellitas Por ahí Tenemos a Shiftry Con tres Tenemos a Zubak Con dos Por ahí Por ahí, de momento Aquí, Cleon Con dos Spur Con una No se ve muy bien Amfezan Con dos Aquí en el nido, por ejemplo Tenemos a Dirling Con dos Vuelva Sur Con una Pancha Con tres La Cristaflor Y venga Veamos qué pasa Puntuación 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 Tres mil seiscientos No está nada mal Shiftry A ver Más o menos igual Vale ¿Vale? ¿Quién? Vale ¿Vale? 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 Vale Simple ¡A nuevo descubrimiento! ¡Nos trabajo! ¡A nuevo descubrimiento! ¡Nos trabajo! ¡A nuevo descubrimiento! ¡Gracias! Bueno, por poquito lo hacemos, ¿eh? Y eso porque no hemos fotografiado a todos los Pokémon. ¡Detectiva en ciernes! Bien, vamos a repetir la ruta. Curiosamente, ciertos encargos los completamos a medida que vamos avanzando, ¿vale? Sobre la marcha. Una cristaflor por aquí, ¿eh? Sí, son los... Son los Spurs. Los que están moviendo la roca, diría yo, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, lo hemos pillado Bien, esa es la foto Vale, no puede pasar por ahí En fin A ver, el Kikleon Estaba por aquí arriba, ¿no? Ahí ¿Veis? Era el Spur El que estaba moviendo la roca, ¿eh? Bien Bien Bien, lo hemos pillado el giro de la roca, ¿eh? ¿Qué pasa? Bien 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 ¿Qué pasa? El bigwear no he podido sacarlo ¡Maldición! A ver si sale ahora Mira, otro Bulbasaur El Drampa este no quiere verme El Drampa este no quiere verme Aquí veo un Lotad Ahí está Pero no se ve Bueno Segunda pasada Más o menos, ¿no? Bueno A ver Tenemos por aquí a Trevenant Más que Trevenant La roca Kicleon Beware Tenemos a Drampa Pancham Shiftry Una estrella Tenemos a Bulbasaur Bulbasaur de 2 Amfezan de 4 Saubak De 1 Spur De 2 Ruinas Antiguas Y ya está All right Nice work Nice work A new discovery Nice work Completado Otro encargo Completado Lo paso que vamos Vamos a completar Vamos a completar Los encargos A tope Bien, sumamos De nivel Colección luchadora Tipo lucha Vale Nuevo encargo A ver ¿Se habrá desbloqueado algún nivel? Vamos a ver A que no sabes Lo que hemos descubierto Mientras estabas fuera Vas a fliparlo en colores Profesor Venga a contarle Las novedades Voy, voy No seas impaciente Hemos detectado Unas cantidades Ingentes de energía Procedente de las profundidades Del bosque No cabe duda De que se trata De otro Pokémon Lumini E incluso Me aventuraría A decir Que las ruinas Que avistamos Por la zona Seguramente Guarden algún tipo De relación Cuento con que Vayas a investigarlo En cuanto estés preparado Ya mismo Profesor Estamos preparados Exploración Veamos Bosque cambiante Zona Lumini Vale Pues hay aquí Un Pokémon Lumini Veamos De cual se trata Anteriormente vimos A Meganium Vamos a ver Cual sería ahora Agua Agua En el agua Es un Milotic Madre mía Bien 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 Voy todo Espera Vale Veo que las manzanas No, no No les gusta Ah, vale Bien Vamos a ver Ahí va Toma Blanzana Venga Venga Milotic Acércate Este Milotic Ha nacido extraño No, no, no No se acerca Venga Milotic Venga Que te doy Las manzanas Venga Parece ser que la ha pillado O que Ahora si Ahora si Que te doy Madre mía Vale Vale Milotic Se ha ido Quiere decir que aquí acaba ya La expedición Sí Ahí va Sí Míralo Ahí está Parece que está Seguirá Por favor Venga Por ahora Bueno Veamos las fotitos Que hemos sacado Del Milotic Veamos Tenemos mucho De lo que hablar Pero antes de nada Valoremos Las fotos Que ha sacado Vale A ver Milotic De dos De dos De dos Bien Con esto la investigación ha alcanzado un nuevo hito Tal y cual siempre dice lo mismo el profesor El culmen de la gracilidad Pilotic Trama digital, nuevo filtro Venga Nuevo encargo ¿Y qué más nos comenta el profesor? Era de esperar que en esta isla también hubiese Pokémon Luminin Esto nos lleva a pensar que tal vez la leyenda de Lensis se fundamente en hechos reales Ya, pero la leyenda cuenta que los Pokémon nos salvaron de un gran cataclismo hace muchísimo tiempo ¿Realmente pasó algo así? Todo sugiere que hace referencia a la caída de un meteorito Concretamente el meteorito Teluria Que llegó a la tierra hace unos 2000 años Veamos, según la leyenda La energía de los Pokémon Luminin se extendió por toda la región Haciendo que todos los Pokémon comenzasen a irradiar luz Tiene cierto sentido Sin embargo, yo tengo otra teoría Yo creo que todos los Pokémon comenzaron a brillar bajo el influjo del meteorito Teluria Y que los Pokémon Luminin No son más que el resultado de una mayor exposición a su radiación ¿Quiere decir que la leyenda está equivocada? Aún es pronto para sacar conclusiones Es ahí donde radica la importancia de nuestras investigaciones ¿Vale? A ver, aquí tenemos a Todd Hola ¿Qué tal marcha la investigación? Ya sé que normalmente os lleváis el Neowang a otras islas Pero, ¿por qué no probáis a usarlo para sacar fotos aquí en el campamento? Seguro que os ayuda a descubrir nuevas facetas de los Pokémon que frecuentan esta zona Cuando estéis en el campamento base Veréis un icono en la esquina superior izquierda Seleccionadlo y listo Ajá No tiene por qué ser ahora Pero os recomiendo que deis una vueltecita cuando os venga bien Pues mira Veremos esto, ¿eh? Lo de fotografiar en el campamento A ver si no hay nada más de exploración De momento Aquí el profesor nos dice que investiguemos Miriadis Seguro que te disparan aún más hallazgos Vale, sí, esto es lo que dijimos, chicos Que teníamos que subir de nivel Y se desbloqueará otra, pues yo que sé Playa noche, por ejemplo Quizás Vale, y por aquí más o menos Igual diría yo Arrecife noche o arrecife 2 Sí, yo diría que sí Arrecife noche Y aquí podría ser fondo marino 2 Imagino Porque no sé Porque fondo marino noche o día Bueno Es igual, ¿no? No sé El fondo no entiende de día y de noche Bueno A ver Vámonos al campamento A ver qué pasa Con las fotografías Del campamento A ver Hacer fotos en el campamento base Sí A ver, mira Aquí tenemos a Stutland Stutland, amigo Mírame Aquí tenemos a Miaud Manzanazo, Miaud Ahí va Ajá Mira, aquí tenemos a Un Evie Evie enfadado Evie enfadado Y le suelta todo el veneno Ahí el Travis Aquí tenemos a Pikachu Y no sé por qué Se ha ido la imagen Pero bueno Oh Estamos dentro Estamos dentro Didin Dios mío Se ha muerto Audino Audino Se me ha pasado esa Dios Qué buena Era esa Vale, aquí tenemos al Starly Sale volando el Starly Starly Evie Vale Bebedero para los Pokémon Cristaflor Guay Cutty Fly Wow Dios mío Es Sudogudo Que se me Escapa Nada, no puedo darle Ya Ay, un buen iri Bueno, en fin Bueno, pues ya está A ver qué tal las fotos del Campamento Campamento base ¿Qué tal ha ido tu entreno En esta ruta? Ya me dirás Qué Pokémon has encontrado Pues mira Hemos encontrado al A nuestro Estudland Miauz Ibi Travis Dedem Audino Que se nos ha Escapado Que se nos ha escapado Una foto Buenísima Al darnos la Vuelta Pero bueno Starly Pikachu Que da igual Ya Vamos Está más que Tomada la foto Cristaflor Y mostrar Vale Tenemos aquí A Stutland Con 3694 Nada mal La forma en la que ha caído Miauz Del manzanazo Que le hemos dado A new discovery Great timing A new discovery Nice work A new discovery Perfect timing A new discovery Great timing A new discovery Nice work Nice work A new discovery Nice work A new discovery Great timing Bien 150.000 Eh Uh Bar Que esa hostividad Bueno Exploración Laboratorística Colección rocosa Colección normal Amateur De la cámara Tipo hada Bocadillo 03 Cristaflor Blanca Laboratorio Tipo roca Y de todo Un poco ¿No? Bueno Ir al campamento Base Vale Bueno De hecho Quiero mirar la fotodex Ahora Que nunca la miramos Siempre nos vamos de expedición Ahí a tope Bienvenido Bienvenido Al laboratorio Del profesor Aunque en realidad Ya lo habías visitado Antes Pero bueno El laboratorio Es donde el profesor Desarrolla Sus investigaciones Y artilugios Mecánicos ¿Sabías? La verdad Es que se podría decir Que vive aquí Venga Pues te voy a explicar Todo Es muy sencillito Ya verás Ese servidor Es donde guardamos Todos los datos Que vamos reuniendo Durante nuestras Investigaciones Con ellos Podemos hacer Una serie de cosas Re que te interesantes En primer lugar Está la fotodex Es una enciclopedia Que vas creando Tú mismo A medida que sacas fotos Échale un vistazo En cuanto puedas Seguro que te hace Un montón de ilusión Eso de tener Tu propia fotodex En segundo lugar Hay una cosita Que se llama Mi rincón Allí Entre otras cosas Podrás ver Tu álbum de fotos O consultar El registro De tu aventura En el álbum Puedes guardar Las fotos Que no quieras Incluir en la fotodex Pero que quieras Conservar Y no solo eso También puedes Darles tu toque Personal Yo creo que Eso es todo ¿Me estaré dejando algo? Profesor ¿Hay algo más Que debería mencionar? ¿Lo has explicado Lo de la conexión en línea? ¡Ay, es verdad! Vale, la sección en línea Te permitirá ver las fotos De jugadores Todas partes del mundo A través de internet ¿Bien? Puedes hasta dar Unas medallas especiales A tus fotos favoritas Son las medallas manzana No te cortes En repartirlas Que a la gente Le encanta recibirlas Ya lo creo ¿Vale? Muy bien Yo creo que eso es todo Ya verás Que rápido le coges El tranquillo En cuanto te pongas ¡Hala! ¡Hala! No te cortes Y échales un vistazo Vale, yo creo que esto ya Como que lo vimos Creo yo, ¿eh? Pero bueno A ver Mi rincón Veamos Tiempo de juego 6 horas y pico Títulos de investigación Vale, tenemos aquí Bastantes títulos Y aún nos quedan Aún nos quedan Bueno Registro de la aventura Mejor foto Esta Con la puntuación más alta Alpichot Vamos El álbum No hay ninguna Vale Todos los títulos Estadísticas Vale Expediciones realizadas Pokémon registrados Distancia recorrida Bien Ok Y aquí podemos Cambiar lo que sería La imagen de perfil ¿No? Bueno Bien Pues a ver Fotodex De Pokémon Aquí tenemos Todos los que tenemos Hasta Ahora Bien El mapa Vale Según el mapa Podemos ver Lo que hemos conseguido A ver Los rojos Es Los que tenemos ¿No? Y los Morados Los que no ¿No? O sí Bueno Sí Son los Cristaflores ¿No? Sí Bueno Ajá Vale Bien Colección de Cristaflores ¿No? Cristaflores Y ruinas Antiguas Vale Bien Todo esto Es bueno Saberlo Porque Hay que ver Todo lo que hay Que ir Consiguiendo Eh Bueno Creo que nos va a tocar Sí Creo que nos va a tocar Seguir yendo De expedición ¿No? Ya Vale A ver El profesor Nos dijo Que subiéramos De nivel Aquí Bien Pues Veamos Vamos a nivel Uno A ver ¿Qué tal? ¿Qué encontramos? ¡Vamos! 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 Bien. Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, mira Hemos terminado Algo más digo yo Que se subirá Mira, sí Tenemos ahí el bello som Cuatro estrellas Tenemos aquí esta de dos también El Corsola De cuatro Qué pena que no tenemos Una de tres Que es la única que nos falta Tenemos aquí esta de tres Perfecto Pikachu Tenemos esta también Y el Stunfisk Tenemos por aquí Esta también Vale Perfecto All right Nice work Nice work Perfect timing Perfect timing Nice work Nice work Nice work Casi 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 A ver Vamos a repetir la ruta A ver lo que nos falta Good luck Good luck Qué tal Tmen Then Go So Tá Sip B It ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Bueno pues, yo que sé chicos, ya, aquí ya no se puede hacer nada más ¿Qué diría yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, se acabó Hay que subir de nivel pero es bastante complicado ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos Nada Si no mira cámara La verdad es que Poco se puede hacer, eh Poco se puede hacer, eh A ver, la puntuación No va a superar Reco, pero bueno Nada Mira, esta sí Esta no, está claro que no Mira, esta también Bueno Muy poquito Pero ha subido Vaya Ha subido a nivel 3 La investigación de esta área Va viento en popa Espero que te dediques a investigar Las demás con el mismo Ainko Ajá Ir al campamento base Vale, veamos Si ha aparecido algo En Miriadis Nada No ha aparecido nada Y aquí tampoco Si llegamos a nivel 3 A ver A ver, vayamos al arrecife A ver si podemos subir a nivel 3 Y veamos Que sucede Si llegamos a nivel 3 Igual se desbloquea Algo más Vale, por aquí no hay nada Aquí el Wengul Venga Venga, Wengul hijo Cómete la manzana No No se la come Dios mío Que difícil Que difícil Nada, las manzanas ahí no sirven El wildbear, wildlord, perdón Come manzanas, wildlord Que no le puedo dar el manzanazo, tío Esto de las fotos a veces es bastante complicado Algunas posiciones cuando ya has hecho muchos niveles Que ya la puntuación se ha ido Al traste ya A ver, venga, comed Comed manzanas Listo All right Veamos en qué hemos mejorado En poco la verdad, porque es complicado No sé ya ni lo que hacer Las poses que tomar, las fotos que sacar Bueno, mira, Squirtle, wildlord y mariení Vale Eseo Me hace falta una de dos, eh Nada, esto no mejora Esta si es nueva Sharpedo Nada Wailord Esta es nueva Feliper, nuevo récord Genial Machamp Nuevo récord No se ni como No se ni como A lo justo Mantine no mejora Por sola tampoco mejora Y esta que es nueva Diez mil Bueno Y bueno chicos Creo que vamos a dejar El video por aquí Básicamente Porque no se ahora Que hay que hacer Para desbloquear Las siguientes zonas Las siguientes zonas Voy a mirarlo así Más o menos Un poquito A ver como sería Para desbloquear Las siguientes zonas Que tenemos que ir Porque como veis Como veis Ya está todo Hecho ¿Verdad? Está todo Completado Igual Hay que subir Por aquí Más de nivel Para aumentarlo Debe salir De expedición De día y de noche Si bueno Pero eso ya lo hemos hecho Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 A ver Y si hacemos El nivel 2 Antes de terminar El video El nivel 2 De la zona Lumini Si Que hay lotas Te la lágras Pamela Quem Que hay lotas D 시 Vale Y Magikarp Vamos, cuando llegue la manzana allí Otro lotas por ahí El Minotic Bueno Un Trevenant por ahí Estoy viendo un Serperion Un Nispeon ¿Verdad? Espera, espera, espera Es un Nispeon, tío Es un Nispeon No va a llegar Pero vamos No llega, no llega, no llega ¡Al cielo! ¿What? No, hombre, que llegue Y le falta muy poco para que llegue Pues nada, no llega Y el Minotic El Nispeon se ha ido Ah, está allí Vale, vale No llega y se va Maldición A ver el Nispeon Manzana Bueno Pues sí Pues sí, sí que había que entrar Otra vez aquí Nuevos Pokémon había Y un Lothar Ahí Remojándose Vale 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 Venga Venga Venga, Milotic Una Estrella Una Estrella Tenemos por aquí una de dos Magikarp Ninguna es mejor Serperior Yo pondría esta Yo pondría esta Ispeon La de cuatro Obviamente Ahí va Ahí va Nice work Nice work Nice work Nice work A new discovery A new discovery Perfect timing Vale pues chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí que vamos a acabar Ya aquí En este vídeo Es un poquito complicado Ir subiendo de nivel Ya cuando has hecho tantas poses Eh Has probado de todo Vale Con el Orbe Luminis La manzana Bueno Blanzana Y de todo Así que Bueno Pues en el siguiente vídeo Veremos Lo que podemos Hacer Para ir A nuevas Zonas Que seguro Que habrá Nuevas zonas Por completar Vale Todo esto Ya está Completado El bosque cambiante La zona Lumini Vale Así que Ya veremos En el siguiente vídeo Lo que hacemos Si os ha gustado el vídeo de hoy Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en el mapa de Lensis Que iremos A otra zona imagino O ya veremos Que pasa Seguiremos Fotografiando A más Pokémon Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.